Hola amigos, bienvenidos a Podcast Oyo. Hoy tengo la alegría de traerles un episodio que creo que eleva el nivel de este podcast a nuevas alturas. Este es el episodio número 19. Tengo el agrado de presentarles varias novedades. Empezamos con una entrevista a Víctor López Mejía, sensei sexto dan, campeón del mundo, etc. Un sensei de muchísima profundidad, excelencia técnica y marcial, así como deportiva. Una persona ejemplar dentro del camino del Do. Y espero que disfruten su entrevista. También traigo un nuevo apartado fijo en el podcast, que es la participación de Gerardo Valde sensei, séptimo dan, de Shunryuki Udukan, un histórico del karate latinoamericano, uno de los más altos exponentes del Shunryuki Udukan. Y que posee también una profunda masa de conocimientos históricos sobre la historia del té y del karate. Y he tenido la suerte de poderlo convencer de sumarse al proyecto de Podcast Oyo y tener un segmento fijo dentro del podcast con el cual vamos a cerrar el podcast de aquí en adelante con el segmento de Sensei Gerardo Valdebrez que se llama Doyo Apuntes. También en esta ocasión quiero traerles una reseña de mi gran amigo, un maestro, una persona que me inspira mucho en mi práctica y estudio personal. Sensei José Navarro Parra, séptimo dan, de Shunryuki Udukan, desde Sevilla. Así que como verán, tenemos mucho para hacer, mucho para escuchar, mucho para aprender. Que disfruten. Hola amigos, bienvenidos a Podcast Oyo. Hoy volvemos a España, a la madre patria. Volvemos a visitar a un gran Sensei, Sensei Víctor López Mejía, de ilustre trayectoria y de una herencia marcial también. Sensei, gracias por darnos su tiempo. Buenos días, muchas gracias Jorge Sensei. Estamos muy alegres y contentos de tenerlo aquí. Esperemos de que nos permita robarle alguna idea y alguna experiencia y compartirla con la audiencia. Sensei, puede contarnos un poquito sobre su historia, cómo empezó su camino marcial. Sí, bueno, yo empecé muy muy joven y más bien por tradición familiar, porque ya mi padre y mi hermano mayor practicaban karate cuando yo era bien pequeño. Así que me inicié hace 37 años con 3 años de edad. Comentaba que recuerdo como, bueno, me inicié en la faceta deportiva principalmente, porque era lo que había en Occidente sobre todo. Y entré en la selección con 16 años de edad. Recuerdo que de bien pequeño esperaba en los pabellones donde competíamos, porque cuando abrían regalaban o daban algunas revistas como karateka o budoka. Y entonces yo salía corriendo a cogerlas y porque me encantaba leerlas y releerlas, recortar las entrevistas a los maestros, recortar fotografías de los maestros. Y las pegaba en un pequeño cuaderno que yo tenía y tomaba notas a partir de esas entrevistas, ¿no? Ya desde bien joven, recuerdo que con 13 años, esos apuntes que tomaba en ese cuaderno decía que iban a convertirse en el libro que después saqué con 28 años. En el primer libro de historia de karate que saqué, que publiqué. Así que, aun estando en la faceta deportiva, desde bien joven siempre me interesó la práctica del karate, digamos, un poquito más tradicional. La práctica de koujutsu también iniciamos muy joven. Y a partir de ahí, desde bien joven tuve curiosidad por la práctica de otras artes marciales, en las que luego terminé graduándome, como jiu-jitsu, como katori, shinto riu y otras artes marciales que siempre intenté ligar a mi práctica de karate. ¿Qué pasión, no? Casi como que desde el nacimiento, ¿no? Para los oyentes que quizás no conozcan su trayectoria. ¿Puede contar un poquito? Porque yo sé que tiene mucho más en el baúl para contar. Porque son como, bueno, dos caminos paralelos. Su trayectoria tradicional o original, como diría Valver sensei, ¿no? O sea, su trayectoria dentro de su río, pero también su trayectoria deportiva. Tiene unos laureles importantes a ese nivel también. Sí, bueno, dentro del currículum deportivo, sí que obtuve un currículum importante, ¿no? Como ya le he dicho, Jorge, me inicié bien joven en la selección nacional con 16 años. Y aunque me retiré también joven, con 24, pero fui campeón del mundo en el año 99. Fui subcampeón del mundo en el 2002, siete veces campeón de Europa, cinco veces subcampeón de Europa, doce veces campeón de España. Es decir, obtuve un buen currículum, ¿no? A la vez iba, además, formándome en titulaciones, entrenador nacional, juez del Tribunal Nacional. Y, bueno, en cuanto a currículum deportivo, pues sí es destacable. En cuanto a la faceta tradicional, pues siempre me interesó. También recuerdo que, estando en la selección de joven, yo era ese bicho raro, entre comillas, ¿no? Que, además de hacer karate deportivo, practicaba koujutsu y estaba interesado en la historia de karate y demás. La mayoría éramos todos muy jóvenes y, bueno, lo que nos interesaba, además de competir y del karate deportivo, era pasarlo bien y ya está, y poco más. Pero sí, yo era un poquito bicho raro en ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, siempre, para mí siempre estuvo ligado la faceta deportiva y la faceta tradicional. Pero sí que entiendo que hay un momento para cada cosa. Y una vez terminada mi carrera deportiva, para mí no tenía mucho sentido continuar allí. Y, evidentemente, es una faceta en la que se puede continuar muchos años. Primero como competidor, después como entrenador o como seleccionador. Pero yo estaba interesado en buscar otras cosas. Así que, a partir de los 24 años que me retiré, pude sentirme un poco libre en ese aspecto, de buscar aquellas otras cosas que siempre me habían llamado la atención. Pero no había tenido tiempo realmente de dedicarme a ellas. Bueno, ya habías ganado todo, ¿no? Es fácil decirlo. Bueno. Lo que no quedaba más nada por ganar, digo, ¿no? Bueno, hombre, cuando uno está en el mundo del deporte, el deporte es eso, el deporte es competición. Y siempre hay nuevos retos y siempre quedan más cosas por ganar. Pero sí, sí, es cierto que, bueno, cuando uno ha probado, yo ya he tenido suficiente. Ya con esto he tenido suficiente. Aparte tenía otras inquietudes. Otras inquietudes. Así que, por mí, aquella etapa me dejó satisfecho. Es una historia un poco inusual, digo, ¿no? Bueno, conozco varios senseis que han tenido éxito, han tenido una carrera deportiva larga y han tenido éxito. Y que les cuesta desprenderse de esa herencia, ¿no? Que sus metodologías de trabajo y de estudio siguen por la misma hacienda durante... Bueno, siguen por la misma hacienda, ¿no? Me parece que eso es una señal muy grande de madurez marcial también. Para hablar un poquito también de lo que es... Quisiera volver a este tema después más tarde, cuando desarrollemos un poquito más de su historia. Pero usted entrena shoring. Sí, sí. Hoy día hacemos shoring. En concreto, Kobayashi. Aunque yo nunca he estado muy, muy de acuerdo en denominar shoring. Pero muchas veces tienes que encasillarte en algún sitio para que puedan reconocerte, ¿no? Digamos que el linaje de kata que nosotros hacemos es shoring. Ok. Hay un gran mundo del karate que no es consciente de estas cosas. Pero por eso, ¿podría más o menos delinear la diferencia entre el Kobayashi y el shoring? O la diferencia de nombres. ¿Por qué la diferencia, esa diferenciación en nombres? Bueno, shoring, aunque el estilo no fue llamado así hasta... Hasta más tarde. Pero se reconoce como el principal difusor o quien inició el linaje shoring. Se reconoce a Shokun Matsumura. Estamos hablando del 1770 y pico. A partir de Matsumura, que como ya sabes, la genealogía... Él fue casi el maestro de muchísimos Bush y muchísimos guerreros contemporáneos. A partir de Matsumura, el linaje se divide. Y a través de Itosu, Shoshin Shibana, el alumno más aventajado de Itosu, es el primero que denomina Kobayashi, que es el nombre japonés. Es el primero que denomina una escuela okinawense con nombre japonés. Kobayashi es lo mismo que Shoring Ryu. Entonces, el linaje del Shoring Ryu que viene a través de Itosu y de Shibana es diferente a la influencia, por ejemplo, del Shoring Ryu que hay en Matsubayashi o diferente a la influencia del Shoring Ryu que hay en Matsumura Seito, de la línea de Ohan Shoken o la línea de Seido Kan, de Shimabukuro, que viene a través de Chotokukian y demás. Digamos que el inicio de la palabra Shoring podría colocarse en la figura de Shokun Matsumura. Muchas gracias por esa aclaración, Sensei. También nombra, como estoy con un historiador, me tomo la libertad de hacer una pregunta histórica. Usted nombra a Itosu Anku, Sensei, que para mí es una figura histórica que me genera sentimientos encontrados. ¿Podría explicar cuál es el papel histórico que jugó Anku Itosu, Sensei? Bueno, en cuanto a... y ojo, cuidado, esta es mi apreciación, ¿no? Después de investigar y de... Yo no es que me considere historiador, sí me considero recopilador de datos, eso sí. Pero bueno, después de haber recopilado datos, estudiado y comparado, sin duda Itosu Sensei tuvo una influencia muy, muy grande en lo que fue la popularización del karate y la metodología del karate, ¿no? En cuanto a la enseñanza de la población civil o de adolescentes. Porque, como ya sabes, hasta entonces karate era practicado por personas que se dedicaban a la milicia, por gente profesional y, evidentemente, adultos, ¿no? Gente que era guerreros o gente que venía de la clase novia. Entonces, sin duda Itosu tuvo una idea y aportó el que el karate pueda ser introducido en los colegios y demás. No fue el primero que tuvo esa idea porque, anteriormente, unos dos o tres años antes, estamos hablando del año 1902, cuando se inició todo esto en 1902, cuando se inició este proceso de introducir el karate en el sistema escolar, ¿vale? Pues dos o tres años antes hubo un noble que se llamaba... no recuerdo bien el nombre de ese noble, pero era partidario de la sección pro-china. Sabemos que Anku Itosu era partidario de la sección pro-japonesa, ¿no? Y este noble era partidario de la sección pro-china y, entonces, de su bolsillo, este noble, abrió un colegio en el que había unos 70 estudiantes y en el que se estudiaban los clásicos chinos y, además, se estudiaban el sistema de artes marciales que había en Okinawa, que entonces era el Ti, ¿no? Antes de la denominación de karate. Así que Itosu no fue originario en esta idea. Él cogió esa misma idea y llevó esto a los colegios de la sección pro-japonesa. Evidentemente, estaba habiendo una japonización de toda la sociedad, de toda la cultura y demás, así que él aprovechó, se subió al carro para introducir el karate con aquella nota que escribió al gobierno y demás en los colegios japoneses, ¿no? La prensa japonesa le ayudó también y, evidentemente, él metió a sus alumnos a Nasi Lo Somo, a Ken Suyabu y demás, metió a sus alumnos a impartir karate. Eso como figura o como hecho es indudable y es de reconocimiento, ¿no? Pero como karateka, bueno, pues como karateka sabemos que para Matsumura Itosu no era un buen luchador, no era rápido y hábil, no tenía habilidades para luchar. Sabemos que hay otros alumnos de Matsumura como Kiyuna Peichin o otros alumnos de Matsumura que eran mucho más habilidosos en la pelea. Matsumura no reconocía a Itosu como un buen técnico, como un buen luchador. Sin duda, Itosu tuvo una metodología increíble, ¿no? Y eso hay que reconocérselo. Como aporte de karate, pues bueno, sin duda modificó lo que había. Muchas gracias por esa aclaración, Sensei. Entonces, es un hecho, ¿no? Que casi que gran parte de lo que conocemos como karate hoy, los cuatro estilos principales en Japón y todo eso, y gran parte de lo que viene de Okinawa también, tiene como punto focal a Itosu Anko Sensei, ¿no? Pasa por ahí y después se vuelve la... Y para eso, digo, tenemos que estar muy agradecidos de que tomó esta posición. Si no, yo hoy no estaría entrenando karate, ¿no? Pero es verdad que modificó el karate original. Sensei, también sé que tiene un dojo, Senki Kan. ¿Cuál es la idea de ese dojo? Porque estuve viendo algunos videos, estuve viendo Facebook, eso, y me encantó lo que vi, me encantó la calidad técnica de los niños, por ejemplo, una pureza técnica a una edad muy temprana, es muy difícil. Bueno, y me encantó las distintas metodologías que pude ver en los pocos videos que hay. Cuente un poquito sobre el dojo. Bueno, mi dojo nació... Esta idea de dojo que tenemos hoy día como... Casi como una comunidad, ¿no? Porque mi hermano Marcos y yo, que es mi hermano menor, como ya te he dicho antes, nuestro karate viene de familia. Toda la familia casi hemos practicado karate, ¿no? Y además desde bien jóvenes, desde bien temprano. Bueno, mi hermano Marcos, que es el que siempre ha estado conmigo, yo digo que es mi alumno más antiguo, teníamos una idea de dojo que ya pusimos en práctica hace unos cuantos años, porque realmente yo llevo, parece mentira, pero llevo enseñando karate 27 años. Empecé con 13 años a encargarme de unas clases de karate que mi padre y mi hermano mayor daban clase a los chavales más jóvenes y los pequeñitos me dejaban a mí. Y con 16 años ya mi padre me dijo, bueno, tú eres responsable ya, ocúpate de tus clases. Desde entonces, el sueldo que yo ganaba, que era bien poco, desde los 16 años o 15, 16 años, mi padre me dijo, bueno, tú ya ganas un sueldo, ya eres responsable, a partir de ahora tú utilizas ese sueldo para pagar tus clases de karate. Entonces ya mis padres nunca más tuvieron que pagar por mis clases de karate porque lo que yo tenía por dar clase iba destinado a pagar mis entrenamientos y a pagar mis clases de karate. Así que, así de esa forma nos enseñaba mi padre. Entonces, desde muy joven daba clases de karate y tengo alumnos que me siguen desde entonces, hace 27 años. Empezaron siendo niños conmigo y hoy día sus hijos también vienen conmigo. Bueno, pero hace unos años, mi hermano Marcos y yo tuvimos la idea de tener un dojo en la forma que lo tenemos hoy. El dojo es una especie de comunidad en la que todos son responsables del mantenimiento de ese dojo. Es decir, mi hermano Marcos y yo no ganamos un duro por ese dojo. Yo vivo de las clases de karate, pero no de las clases del dojo. Yo tengo otras clases, escuelas deportivas, municipales y demás, y vivo de eso, pero no de las clases del dojo. De ahí no recibimos ni un duro. Los alumnos tienen una cuota que es la del mantenimiento, del alquiler del dojo y allí enseñamos, allí nos reunimos, allí formamos la familia de karate que nosotros tenemos. Pero no sacamos nada de allí, ni tenemos pretensión de hacerlo. Entonces, el alumno que, por ejemplo, durante un tiempo no puede venir, bueno, pues él sabe que si él quiere que el dojo esté para cuando él vuelva, el dojo se tiene que seguir manteniendo. Así que hay una cuota que él debe aportar y no es una cuota fija. Cada uno aporta lo que puede y en el momento que puede, porque también siempre ha venido gente, oye, Sense, no puedo este mes, no pasa nada. Cuando puedas, cuando se pueda, se trata de ayudarnos entre todos. Y así es. Entonces, si quieren que el dojo siga manteniéndose, el lugar donde ellos aprenden, tienen que colaborar en que el dojo se mantenga, ¿no? Y esa es un poco la idea. De hecho, tenemos un concepto que abrimos también hace años que se llama una caja de resistencia. No sé si conoces la idea de la caja de resistencia. Nació en los años de la industrialización en Europa, en Francia. Los trabajadores de las empresas guardaban una parte de su sueldo en una caja de resistencia, ¿no? Entonces, se enfermaba o ese dinero se daba a ese trabajador para que la familia no pasara hambre durante ese tiempo. Así que nosotros rescatamos esa idea y la mantenemos de la caja de resistencia, pues vamos diciendo, oye, hace falta comprar una espaldera nueva para el dojo, hace falta comprar productos de limpieza para el dojo, hace falta cualquier cosa. Entonces, esa es nuestra idea de karate de hoy día, de dojo. Así que me imagino que entonces con tal filosofía, no que les haya sido más fácil, pero por lo menos tenían una preparación psicológica para enfrentar esta crisis del COVID-19, ¿no? Sí, bueno, no, fácil, fácil no fue nunca. Yo creo que el que se dedica a dar clases de karate, Onagasense nos decía que el karateka no puede ser nunca rico porque invierte todo su dinero en karate. Fácil nunca fue desde el punto de vista de que siempre que el dinero no alcanzaba para pagar la tasa del dojo o en los inicios, por ejemplo, los primeros años, esa tasa corría por cuenta de mi hermano y mía, ¿no? Siempre, te digo, mi hermano Marcos, mi hermano pequeño siempre estuvo ahí a mi lado colaborando, el primero y demás. Así que fácil nunca es. Quien tiene que dar clases no lo tiene fácil nunca, seguro. Quien se dedica a karate vivirá, creo yo, esa es mi filosofía o mi experiencia de lo que he vivido hasta ahora. No a la precariedad, pero rozando. Sí, por lo menos una gran inseguridad, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, yo tengo un dojo con bastantes alumnos, por suerte, y nunca, siempre termino gastando más dinero del que genera el dojo, ¿no? Porque las circunstancias siempre hacen que, bueno, que hay que aportar bien una cuenta más grande de electricidad de lo que se preveía o esto, lo otro. Pero bueno, así es ser, tener un dojo así es ser un sensei, ¿no? Me imagino que usted tiene también, siente una gran responsabilidad por la vida de ese dojo y por los valores de ese dojo, ¿no? Y no se pueden vender al bajo precio de la necesidad, ¿no? Así es, así es. Yo creo que el que está a cargo de un dojo o a cargo de unas clases y lleva muchos años dedicándose a ella y no lo hace, evidentemente, porque es un extraeconómico o algo de eso, el que lo hace por pasión y por dedicación está siempre mirando con vistas a los demás, muchas veces en detrimento de uno mismo, ¿no? Y es así. Tener un dojo es muchas veces romperse el corazón en mil pedazos, siempre que un alumno abandona el dojo después de mucho tiempo que le has dedicado o cuando ves que todo el esfuerzo exige más, más y más aporte económico, bueno, estas cosas siempre pasan, ¿no? Pero hay que aprender a ser feliz también incluso con eso, con todos esos inconvenientes. Sí, ¿no? Aparte, digo, es parte de la vida, de la naturaleza de un dojo, de que uno se acompaña con... La gran mayoría de los alumnos se acompaña durante un periodo y después ellos siguen, ¿no? Pero es bonito ver lo que se llevan también, ¿no? Ver cómo encontrarse con ellos 10 años después y ver que tienen una buena vida, que tienen una buena familia, ese tipo de cosas y que recuerdan el dojo con mucho cariño. Sensei, mirando ahí los videos veo un concepto que se llama Tenjin. ¿Me puedes explicar de dónde proviene eso, que es algo por lo que veo muy típico o específico de su metodología? Bueno, sin duda para nosotros Tenjin es uno de los pilares principales de nuestro karate, ¿no? ¿Por qué? Porque Tenjin es el movimiento del cuerpo enfocado a la lucha y de ahí emana la idea de que evidentemente la lucha es algo movido, no es algo estático. Si nos damos cuenta o vemos otros tipos de karate, muchos tipos de karate se centran en los puntos, en las paradas, en las posiciones estáticas, cómo estoy colocado cuando estoy en esta posición, cómo estoy, pero no prestan mucha atención o no prestan por lo menos tanta atención a qué es lo que hay entre esos puntos y realmente karate es lo que hay entre esos puntos, lo que hay entre las paradas. La lucha no son movimientos analíticos, la lucha son una coordinación de segmentos que funcionan activamente y se coordinan desde la base. Entonces, si no estudiamos el movimiento, ¿qué estamos haciendo? Estamos estudiando otra cosa. Luego tú puedes seccionar ese estudio, ese movimiento, lo puedes seccionar en pequeños fragmentos, ¿vale? Pero al final tienes que ponerlo todo en juego y no me vale solamente el estudio de los puntos o prestar más atención a los puntos que al movimiento, ¿vale? Al final, como decimos nosotros, tensing es el movimiento del cuerpo enfocado a la lucha, pero no cualquier movimiento. Es un movimiento inteligente y un movimiento con una idea concreta y con una forma concreta. ¿De acuerdo? Esa forma concreta está establecida en líneas de puntos, pero sin duda tensing, o sea, karate hay que estudiarlo desde el movimiento y tensing es movimiento. Es como movernos. Ok. Entonces, desde esa filosofía se puede decir que lo que estudia en su escuela, el tipo de movimiento y la metodología de movimiento que estudia en su escuela, ¿eso es compatible con lo que hacía antes a nivel deportivo? ¿Es el mismo tipo de movimiento? No, no, no. Sin duda no es compatible. No es compatible. Hoy día nos gusta mucho estudiar la biomecánica, la física, los principios, porque para nosotros karate es una ciencia y es una ciencia porque cualquier cosa que nosotros hagamos, cuando hablo de nosotros me refiero a mi dojo o a mi hermano pequeño, a mí, a mis alumnos más aventajados, para nosotros karate es una ciencia porque todo lo que hagamos te lo podemos leer con leyes físicas, con biomecánica, con principios de actuación, de fuerza, de velocidad, de fuerza explosiva y siendo yo competidor, yo observo que hoy día la mayoría de competidores a nivel internacional son portentos, son monstruos de fibras rápidas que se mueven genial, pero no tienen un conocimiento del funcionamiento del cuerpo en el que ellos sepan cómo pueden mejorar esas capacidades. son monstruos porque son chavales jóvenes y porque tienen una buena condición atlética y demás, pero cuando tu cuerpo va deteriorándose con la edad entonces te hace falta poner en práctica la inteligencia y ver cómo puedes mover tu cuerpo de la mejor forma. Es decir, para mí son buenos mecánicos, saben montar y desmontar un motor, pero no son ingenieros, no saben qué tienen que hacer para mejorar ese motor. Entonces, la práctica deportiva hoy día no tiene nada que ver con la práctica de karate como nosotros lo vemos, como nosotros lo vemos. ¿Podría ser que también el reglamento empuja en una dirección que aleja el movimiento del deporte de combate? del movimiento marcial? Y más que el reglamento solo, también las tendencias, las modas, ¿no? Karate deportivo también funciona por modas. Hoy se mueven de una forma, hace 30 años nos movíamos de otra forma y hace... es así. El reglamento evidentemente influye eso que llaman la estética, ¿no? Tiene que haber cierta estética. Bueno, la estética es algo que es bonito a los ojos de otros, pero depende para cada uno lo que es bonito. Para mí es bonito el karate que hacemos hoy día. ¿De acuerdo? Pero sí, sin duda el reglamento influye. Por ejemplo, en cuanto a karate, a kumite deportivo, a combate deportivo, está basado principalmente en la velocidad. En la velocidad, el primero que toca es el que gana. Pero eso no funciona en el karate real. ¿Por qué? Porque cuando tú no eres tan rápido, no eres tan fuerte, no eres tan joven, no eres tan ágil como tu adversario, entonces tienes todas las de perder. Entonces ya no puedes hacer karate, retírate. No te vas a poder enfrentar nunca a un adversario más rápido, más fuerte, más ágil que tú. ¿Vale? Eso no funciona así. La realidad de la práctica es que la fuerza, como digo yo, la velocidad gana la fuerza, pero la inteligencia gana la velocidad, sin duda. Sí, el timing, el manejo del espacio y del tiempo le gana la velocidad. Digo, no, gracias Sensei por la aclaración porque muchas veces al frente de este podcast pregunto a Sensei que sé que tienen una beta deportiva, una trayectoria deportiva, pregunto, ¿y karate que es arte marcial o deporte de combate? Siempre me contestan que es un arte marcial, pero para que sea un arte marcial tiene que tener una metodología de trabajo y un mundo conceptual que sea marcial. No se puede estar haciendo saltitos y haciendo Uram, 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 Shiger y Yodan y pensando que eso es un arte marcial porque si uno hace eso afuera, lo asesinan. Sí. Incluso los katas, a mí una cosa que me llama la atención es que, me llama la atención desde siempre, de toda mi vida marcial, que uno usa un montón de energía y de tiempo profundizando en el vocabulario técnico del kata para la hora de llegar a ser kumite, el si hay kumite, lo tira por la ventana y no lo usa para nada. Es una contradicción que nunca logré salvar. ¿Usted siente más o menos el mismo tema de esa manera? Sí, sí, así es. karate deportivo tenemos que tener claro que no puede ser no puede ser lo mismo que arte marcial, no es lo mismo, ni mucho menos. Yo, como te decía antes Jorge, el primer libro que yo saqué de historia de karate, tenía entonces 28 años y se llamó Karate, Arte Marcial y Deporte. Pero hoy día lo veo como dos cosas diferentes y es que no puede ser igual. El deporte está hecho para para ganar, en el deporte tienes que ganar, si no ganas, bueno, quedas segunda posición, pero en el arte marcial no hay medalla de plata, no es para ganar el arte marcial, el arte marcial es para no perder. Y eso, esta idea es muy, muy diferente. A mi dojo viene mucha gente, mucha gente de muchos ámbitos, de muchos estilos. algunos son del ámbito competitivo y son seleccionadores y están metidos en el mundo de la competición y yo trato de aportarles mi sal, de mejorar, como ya he dicho antes, su motor, ¿no? Cómo puede funcionar mejor tu motor. Pero sin duda no es lo mismo, decía Jesucristo, que si la sal pierde su sabor, pierde su propósito. Exactamente. Eso es. Qué bien dicho, qué bien dicho, Sensei. Disculpe. Bueno, creo que está está saldado el tema, incluso estoy completamente de acuerdo que el arte marcial es para no perder, porque perder, no hay medalla de plata, perder significa perder la vida, ¿no? Exacto. Y no es lo mismo, para no perder, quizás a veces no sea necesario ganar tampoco, ¿no? Sensei, usted nombró otras artes marciales, aparte del koujutsu, nombró jiu-jitsu. ¿Puede expandir un poco qué ha hecho y por qué lo ha hecho? Sí. Bueno, en primer lugar, como ya te decía antes, Jorge, siempre me interesó todas las artes marciales en general, ¿no? Además de la práctica de koujutsu, que aunque hoy día lo vemos como otro arte marcial, siempre formó parte del karate, pero bueno, además de la utilización de armas, no solamente de las armas que había en Ryukyu, sino las armas de Japón y demás, me interesó el jiu-jitsu por la lucha cuerpo a cuerpo, el trabajo en el suelo, me gradué en jiu-jitsu desde bien jovencito, en la defensa personal, en Katori Shintoryu, hace unos cuantos años iniciamos también la práctica de Katori Shintoryu. ¿Por qué? Porque la idea y los conceptos de otras artes marciales siempre me ayudaron a enriquecer mi karate. Primero eso. Y segundo, pude apreciar como los mismos conceptos y las mismas ideas existen en diferentes artes marciales, aunque se llamen de otra forma, o se puedan ver de otra forma, pero es lo mismo. Entonces empecé a encontrar muchas similitudes, casi más que diferencias, porque las herramientas y las armas son las mismas. Todo el mundo que practicamos tenemos las mismas capacidades. La habilidad con la que utilizamos esas capacidades es lo que nos diferencia, pero las capacidades son las mismas. Así que siempre me interesó la práctica. Katori Shintoryu, por ejemplo, es una escuela es considerada la Ryuha más antigua que hay hoy día en Japón. Tiene 600 años y de ella descienden muchas de las escuelas de Ken, de la utilización del sable, ¿no? Entonces tiene una inteligencia esa escuela increíble. Esa escuela viene directamente del campo de batalla. Lo que funcionaba se quedaba, lo que no funcionaba no volvía. Así que es una escuela muy inteligente. Es interesante porque el otro día estaba leyendo un libro de Joe Swift que es otro historiador y en donde él tenía documentación que demostraba que Machu Mura había estudiado Jigen Ryu, un estilo de Ken. O sea que evidentemente tenemos es casi como una necesidad parece, poder no solamente ver otros estilos sino que al entrar en otras artes comprendemos la nuestra desde otra perspectiva que nos deja profundizar, ¿no? Así es. es como que yo también he estudiado Ken Juchu con José Navarro Parra Sensei y vengo del Wado Ryu donde Otsuka Sensei el fundador era ya era maestro de Yoshinryu Jujutsu antes de empezar con Karate y a través del Ken Juchu de él empecé a comprender más lo que estaba intentando decir Otsuka Sensei en el Karate porque veía que los principios venían trasladados. Fue una experiencia muy importante. Entonces Sensei me encantó también una parte que quiero rescatar donde usted dice que el Kobujutsu es Karate ¿no? Sí. En la cabeza de mucha gente eso no tiene sentido porque Karate quiere decir mano vacía y estamos en un dojo donde estamos entrenados todos los días y pegamos al aire y hacemos Jonsuki Gyakusuki subimos y bajamos por el dojo. ¿Puede explicar un poquito de qué se trata esto? ¿Por qué Kobujutsu es Karate? Bueno sí entiendo entiendo que puede haber gente que piense que piense que Karate es mano vacía y que Kobujutsu es algo externo a Karate y adaptado. Tienen su razón en parte pero también desde puntos de partida erróneos se sacan conclusiones equivocadas sin duda. Para mí Karate procede de más antiguo de su denominación Karate que viene de 1936. Para mí Karate viene del Ti y el Ti viene de la tradición guerrera. Tradición guerrera existe en las pildas Ryukyu desde que había uso de ejércitos por los pequeños señores feudales es decir desde muy antiguo aunque se tengan aunque se tengan referencias escritas y nombres como como Jana G.K. o como o como es decir aunque se tengan referencias escritas de hace 600 años el Ti es muy anterior y viene de la tradición guerrera y en la tradición guerrera existía el uso de armas porque nadie iba a la batalla sin armas entonces el uso del combate a manos vacías era una parte más era una parte más de ese shogu yuchu es decir de esa recopilación de artes marciales pero lo principal era el uso de las armas sí que es cierto que en un determinado momento de la historia interesó bueno primero la restauración Migi al al ser abolido la clase samurái evidentemente muchos muchos militares se quedaron sin oficio y tuvieron que reinventarse tuvieron que emplearse en la policía en puestos de guardaespaldas o algunos instructores y otros trabajando en el campo conduciendo rixau pero tenían un conocimiento marcial que aplicaron y llevaron a su vida cotidiana y aquí por ejemplo pongo el ejemplo de que hace poco un amigo me decía bueno y para qué practicamos en kobuyucho hoy día hoy día no vamos a ir con un bo o con un chacu por la calle y yo le dije no claro que no no vas a ir pero la práctica del uso de armas mejora tu karate primero segundo igual que tú utilizas un un bo los mismos principios los puedes utilizar con un paraguas igual que tú utilizas un chacu los mismos principios los puedes utilizar con la cadena de una bici o con es decir eso fomenta las habilidades de de tu práctica y de tu persona ¿no? aparte como ya te decía en un momento determinado el kobudo se reinventó el uso de las armas se creó hay mucha gente que no sabe que muchísimos katas de kobudo no vienen de una tradición antigua fueron inventados fueron un experimento de dojo se tenían determinadas técnicas y se unieron se unieron en un experimento de laboratorio para formar un kata en concreto pero en su origen posiblemente ese kata ni era así ni era así se le puso un nombre más antiguo porque hacía referencia al tipo de cómo utilizaban el bo en una aldea o cómo utilizaban el bo en un matsuri en una fiesta o cómo utilizaba un bo una determinada persona se le puso ese nombre pero ni siquiera venía de esa persona entonces en parte tienen razón hay una hay un kobudo que se reinventó en los años 30 en los años 50 pero evidentemente venía del uso del uso de la tradición de las armas de la tradición guerrera y sin duda sin duda en el kobuyutsu de Okinawa en la tradición guerrera de Okinawa había armas que no son las que hoy día se utilizan como por ejemplo los tonfa los tonfa no se utilizaban en una batalla los nunchaku no se utilizaban en una batalla en una batalla se utilizaba un yari una naginata un ken por eso muchos maestros estudiaban las artes del ken no solamente Matsumura Hinowo Andonchi o Chocho y Tarasiki eran expertos también en Higenryu y eran maestros de Karate Okinawa eran nobles de de la corte de Ryukyu ¿no? entonces tienen en parte tienen razón porque sí una parte del kobudo moderno no estaba ligada al karate fue reinventada pero otra parte de kobujutsu sí que viene de la tradición guerrera y eso se puede apreciar en escuelas como Motobudundi o como Kishimoto dos escuelas extremadamente interesantes y que son muy poco conocidas por lo menos aquí en Europa no sé en otros lados incluso digo es lógico ¿no? que en una tradición guerrera la parte de la lucha sin armas sea un último recurso ¿no? porque si tú tienes un arma yo también quiero tener una ¿no? digo no es no es entonces y yo siempre pienso que si si esos maestros legendarios y mitológicos casi de los que hablamos ¿no? si ellos vivieran hoy estarían estarían trabajando con las fuerzas especiales del ejército me imagino a ese nivel Sensei ¿ha estado usted en Okinawa? sí estuvimos una una vez solo estuvimos digo mis dos hermanos y yo en el año 2008 eso también cambió un poco nuestra idea de karate ¿por qué? como te comentaba antes Jorge yo hacía karate deportivo y aunque siempre me había llamado la atención el karate algo más tradicional el karate de Okinawa no había tenido mucho tiempo que dedicarme siempre había trabajado con armas también es cierto no en profundidad como hoy día lo veo pero pasó algo en Okinawa que a nosotros nos hizo cambiar la la visión del karate y no es que en Okinawa hay sea el sumum del karate bueno es el lugar de nacimiento del karate pero hay malas hierbas como las hay en cualquier jardín pero pasó algo muy curioso estábamos entrenando con Uema Sensei Yasuhiro Uema Sensei Sorin Ryu y con su padre Yoki Uema entonces estaba vivo ya falleció y estábamos entrenando con con personas de de Yoki Uema Sensei tenía entonces 90 y algo y Yasuhiro Uema su hijo tenía 70 y algo y ellos estaban al lado de nosotros haciendo el 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 de chivana y nosotros decíamos pero bueno como como personas con 80 con 90 años están haciendo aquí karate con nosotros y no es una excepción es la norma los doyos están llenos de gente muy mayor 70 increíble y sin embargo en Occidente los que eran nuestros maestros por entonces con 40 con 50 años ya estaban tocas de las rodillas estaban hechos polvo de la espalda estaban qué pasa aquí algo estamos haciendo mal algo no hemos entendido bien si karate es una forma de vida karate tiene que mejorar mi vida y tiene que hacer que yo pueda seguir practicando hablábamos antes Jorge que nadie es eterno en los doyos hace poco yo hablaba con mi hermano Marcos que no es así y ojalá no sea así yo veo fotos de gente mayor sentada con karate en el doyo en círculo sentados tomando saque después de entrenar y son gente que llevan 70 años como 70 años haciendo karate es decir llevan llevan toda su vida haciendo karate porque hoy día eso no puede haber en Occidente no en lo general y no va a ser en la mayoría pero puede que tengas un alumno que se tire contigo 70 años ¿por qué no? no si eso sería fantástico poder trabajar juntos durante tanto tiempo ¿no? si tengo una certeza personal es que y digo que yo me voy a morir en el doyo un día vienen el otro día a abrirlo y estoy ahí yo creo que eso pensamos todos ¿no? que estamos rojos si ¿no? pero sensei cuente más ¿por qué por qué ir a Okinawa y encontró lo que fue buscar? sí sin duda encontré lo que lo que fui a buscar encontré más de lo que fui a buscar a Okinawa tienes que ir porque allí nació el karate y el karate lleva implícito una una cultura y lleva implícito una denominación de origen karate no puede ser cualquier cosa hay muchas por eso digo que la competición de hoy día o el karate deportivo lo llamamos karate pero no debería llamarse karate porque no es karate es algo que que nació del karate o que se asemeja al karate pero no es karate karate tiene una denominación de origen o qué pensaríamos si si hoy día comienzan a a fabricar en Beijing jamón serrano de bellota diríamos hombre eso no puede ser jamón serrano jamón serrano se es de aquí de Extremadura y de y de Salamanca y de de acuerdo entonces karate tiene una un sello de identidad yo fui fui buscando el origen del karate y encontré más porque veíamos karate en todo veíamos karate en te voy a contar una curiosidad o sea una anécdota íbamos a viajábamos porque vino mi mujer con nosotros estábamos recién casados mi mujer y yo y y mis hermanos vinieron al viaje también y demás luna de miel de karate pobre señor luna de miel de karate más o menos íbamos a ver Ryukyumura que es un complejo ambientado en el Japón feudal y demás íbamos en el taxi y olvidó mi mujer la cámara de fotos ya después de haber llevado allí un par de semanas llevábamos y pero cómo has perdido la cámara de fotos madre mía con todo el tiempo que llevamos y entonces un amigo que teníamos allí en Okinawa nos dijo y el hotel estaba en Okinawa sí estaba bastante lejos de donde teníamos que ir que era otra parte de la isla y el taxista se hizo todos esos kilómetros de vuelta para regresar la cámara es decir la íbamos andando por la calle y teníamos hambre y en cualquier casa te abrían las puertas y te decía ¿podéis comer aquí? sí y era una casa pequeñita y te sentabas casi en su salón a comer no en todas las casas pero pero el trato allí es muy muy diferente a lo que nosotros conocíamos veíamos karate constantemente por la calle la gente esperaba el autobús no sentada en una parada de autobús en un asiento sino esperaban en cunclillas no sé estábamos entrenando y la la mujer de Uem Asense nos subía un tazón de fruta fresquita para para descansar un poco y para todo fue muy diferente pero algo que nos hizo cambiar un poco fue conocer a Suyako San hoy día ya no está con nosotros Suyako San pero pero aquella aquella mujer era un poco como el hada madrina de de los karatekas de habla hispana todo el mundo que iba a su casa a su restaurante a a Sudaka a su restaurante ella hablaba bien español porque estuvo casada mucho tiempo con un argentino y entonces nosotros le preguntamos quizá a lo mejor no debo contar esto pero bueno le preguntamos Suyako ¿quién es el mejor maestro de karate de Okinawa? oh no bueno no puedo decirlo hay mucho porque cualquier karateka de Okinawa que fuese a conocer a Suyako y quería conocer a un maestro Suyako era el punto de unión para muchos maestros iban allí a comer a casa de Suyako y demás la conocían todos y era una persona encantadora pero ella no quería decirnos entonces insistimos un día volvimos otro día dinos quién dinos quién es el mejor para ti bueno no puedo deciros quién es el mejor bueno pero sabíamos que tu hijo había estado haciendo karate si hizo karate ya no y si volviera a hacer karate ¿con quién iría? bueno si mi hijo volviera a hacer karate volvería con Onaga Sense Onaga Sense para ella para ella era un karateka excepcional era un gran maestro pero dijo pero no lo voy a presentar porque os va a volver loca la cabeza y os va a cambiar vuestro karate y a partir de ahí entonces yo dije tengo que conocer a Onaga Sense ¿y lo lograste? lo logré lo logré lo logré al cabo de unos años y unas conexiones con personas y demás logramos conocer a Onaga Sense y llegó a venir a nuestra casa a España lo trajimos y estuve unos años con él y luego por situaciones de la vida de política no con él sino con otras personas de su asociación y demás hoy día no estamos en su asociación pero Onaga Sense sin duda cambió nuestro karate en parte y o sea que la profecía se hizo realidad les cambió la cabeza cierto cierto nos cambió la cabeza nos hizo dar una vuelta a todo y reestructurar nuestra forma de ver karate y nuestro karate y en fin como ya te digo bueno evidentemente nosotros no obtuvimos todo el karate de Onaga Sense Onaga Sense tiene mucho karate tiene 70 años de karate o más y nosotros no estuvimos con él el tiempo suficiente un alumno puede tirarse 20-30 años con una persona y aún así no obtener todo su karate porque las experiencias de vida de cada persona son diferentes y nosotros también teníamos un bagaje y hemos conocido a otros maestros y hemos aquí otros maestros entonces no obtuvimos todo el karate de él y no todo nuestro karate es Onaga Sense pero pero muchísimo de nuestro karate viene de de sus ideas por lo menos al fin y al cabo digo uno tiene solo un karate y es el que el que el que hace uno mismo ¿no? por más que digo nadie puede plasmar la idea de otra persona tiene que hacer esa idea suya y plasmarla desde su desde su horizonte ¿no? pero sí pero se necesitan ideas se necesitan guías se necesitan llaves para para abrir esas puertas cerradas ¿no? anteriormente Sensei le decía que me encantó la la pureza técnica que vi en los niños este y antes de entrar en la parte del karate infantil digo quiero preguntarle ¿cómo salva usted la distancia entre un karate marcial que se rige por los niveles de violencia más espelunantes y aterradores que a los que puede llegar la naturaleza humana y el karate infantil bien como te decía antes Jorge yo vivo de las clases que doy de karate pero las clases que doy a niños y a adolescentes y a jóvenes no de las clases que suelo impartir en el dojo adulto para mí karate para niños y karate para el adulto tiene que ser muy diferente pero sin duda tiene que haber una transferencia positiva de una cosa a otra es decir que el niño que está practicando karate conmigo pueda llegar a adulto y cambiar su tipo de karate sin necesidad de cambiar su técnica sin necesidad de cambiar es decir que pueda haber una transferencia positiva que se esté trabajando con los niños en un camino en el que en el día de mañana su karate de adulto será diferente porque realmente karate no está hecho para los niños pero sin duda a través del karate tenemos una herramienta increíble para educar metodológicamente a los niños pero a educar su cuerpo a través del karate yo hago que los niños tengan un desarrollo de sus capacidades y de sus habilidades saludable y correcto entonces hay que entender que la metodología que yo utilizo con los niños tiene que ser para potenciar todas sus habilidades y que el día de mañana pueden hacer un karate de calidad de calidad entonces seguro que muchos de los niños que han visto los vídeos principalmente son mis hijos Antonio y Hugo que son los que siempre trato de sacar por viene por ahí hay genética la cosa bueno por derecho de imagen y demás a veces no puedes sacar otros niños entonces casi siempre les estoy sacando a ellos por eso ellos ellos aprendieron a andar en el tatán yo estaba practicando y ellos gateando con su pañal pasaban por debajo de mis piernas y por debajo de las piernas de mi hermano y lo cogía uno y lo cogía otro y le manejaban como si fuesen muñecos y ellos han mamado karate desde niños ¿no? hoy día no es que yo piense que uno tiene que empezar desde joven a trabajar en algo en un campo para ser bueno uno puede empezar de más mayor mira Michael Jordan ¿no? pero sin duda si no ha empezado desde joven ha tenido que tener un buen desarrollo de sus capacidades mis hijos son sobresalen en cuanto a capacidades físicas sobresalen de muchos compañeros que o bien no hacen deporte porque están todo el día con una pantalla o bien se dedican a ir dos días en semana a una actividad deportiva y ya está el resto o lo pasan en casa o lo pasan en otras actividades que también son necesarias inglés música son necesarios pero estamos hablando de capacidades físicas mis hijos tienen una coordinación increíble fuerza porque están constantemente trabajando y desarrollando sus capacidades de ahí nace un poco la calidad que digo yo que puedes ver en los vídeos a lo mejor de trabajar con esas capacidades entonces el próximo paso la próxima pregunta digo yo es más allá de la formación física ¿tiene el karate una potencialidad formativa a nivel humano? sí 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 sin duda a través de karate karate es muchísimo más que el trabajo del cuerpo el trabajo físico o el trabajo karate es una forma y es una idea de vida sin duda yo siempre me preguntan hablando como estábamos haciendo de mis hijos oye y si a ellos no les gusta karate y yo les digo bueno yo nunca les he obligado nunca les obligo ni les obligaré pero yo evidentemente les voy a dar lo mejor que yo tengo y yo sé que a través del karate les puedo educar porque yo me he educado a través del karate entonces como no se lo voy a dar a ellos se lo voy a dar y ellos el día de mañana que elijan que quieren hacer a lo mejor no quieren hacer más karate pero quieren hacer otras cosas de hecho ellos hacen otras cosas juegan al baloncesto en un equipo el pequeño es gimnasta hace gimnasia deportiva pero a través de karate yo les educo y les educo en nuestro programa formativo nosotros tenemos un Mokuroko que es un plan de estudios hasta un determinado nivel de los alumnos cosa que que no aprecio en muchas escuelas de karate no hay en muchos doyos no tienen programa pero tú vas a estudiar cualquier otra materia y tienes un programa un plan de estudios bueno en nuestro programa de estudios hay una parte que se llama Tetsugaku Kagakurekishi es decir filosofía ciencia e historia del karate ellos deben de estudiar cuál es la forma el entrar el saludar el tener un respeto al sense al superior no se trata de con vistas hacia afuera oh que formal que bonito que da esto no se trata de enseñanzas vitales tú tienes que tener un respeto a sense simplemente porque él te está aportando a ti el agua del que tú vas a beber si tú estás en el desierto y tienes mucha sed y colocas tu vaso por encima de la fuente el vaso no se va a llenar nunca te tienes que colocar por debajo y no es una cuestión de sumisión es una cuestión de inteligencia y de aprender de dónde estoy recibiendo agua me tengo que colocar por debajo qué buena analogía excelente no la razón por la que le pregunto también sobre la capacidad formativa del karate es porque es algo que se nombra se dice constantemente pero si uno va a las redes sociales a las lee los comentarios si usted pone un kata en un grupo en facebook va a recibir la gente que lo comprenda le va a decir algo bueno y la gente que no lo comprenda le va a decir desde que está malo hasta insultarlo de la peor manera o sea a lo que me refiero es que se se habla mucho de los valores pero se practican poco este y a veces siento que dentro del karate he visto los egos más gigantes y más locos por el poder que he visto en mi vida y entonces me gusta rescatar alguien que hace algo activo por utilizar esto como una verdadera herramienta desde un punto de vista de valores no solamente técnicos tácticos y filosóficos pero también humanos de respeto y de y bueno de tener calidad humana ¿no? Sensei usted trabaja con su familia con sus hermanos con sus padres ¿cómo se navegan esas aguas? ¿no? porque muchos todos sabemos que a mi hermano mi hermano me puede irritar de una manera especialmente profunda y puedo yo puedo tener una reacción con la que no me permitiría con ningún otro ser humano por ejemplo ¿no? y que nuestra relación igual no se vería dañada ¿no? es una cuestión normal que entre hermanos ¿cómo se navegan ese tipo de aguas a nivel de un dojo de una familia marcial? bueno pues yo creo que karate tiene que ser tiene que ser a través de la familia y cuando hablo de la familia no hablo solo de línea de sangre ¿no? para mí un alumno que lleva conmigo veintipico años es es como mi hermano es mi familia y yo soy a lo mejor como su padre yo tengo que mirar por él él tiene que mirar por mí ¿dónde vas a estar tú mejor y más a gusto que con tu familia? ¿no? si tienes una buena relación con tu con tu padre con tus hermanos y demás para mí el haber practicado karate en familia para mí ha sido lo mejor que me podía pasar porque nunca estuve solo normalmente yo digo que cuando hablo de de hablo poco de mi karate y suelo hablar de nuestro karate nosotros hacemos cuando nosotros para nosotros siempre estoy hablando de nosotros porque no soy yo el único artíficio de karate éramos muchas cabezas pensantes muchas me refiero mi hermano Marcos es un científico loco del del karate que siempre está hablándome de física y siempre está viendo para mí el hermano mayor que hoy día no practica por las circunstancias de trabajo y familia que tiene pero pero para mí era mi punto de referencia yo siempre quería hacer un psicodachi así como mi hermano Dani y siempre quería hacer los mismos katas que él hacía y él era para mí un gran competidor aunque yo después obtuve más títulos y demás pero yo siempre tuve referencia a él siempre tuve él era el primer cinturón negro infantil que hubo en el dojo y bueno entonces para mí practicar karate en familia fue una bendición una bendición claro que hemos tenido nuestras disputas y nuestras discusiones incluso puntos de vista diferentes pero tener puntos de vista diferentes con una persona que sabe no tiene por qué ser malo sino enriquecedor para ti porque puede hacerte ver las cosas de forma que tú no habías caído en ellas y aún así aún así aunque tú no coincidas con su forma de ver no tiene por qué ser menos válida mi hermano Marcos por ejemplo que como te digo es alumno mío de siempre de toda la vida y aún siendo rango inferior a mí tiene un bagaje suficiente como para poder ver las cosas en karate diferentes a mí y es totalmente respetable entonces cuando un alumno viene y me dice sense pero ¿cómo hago esto? ¿cómo lo hace usted? ¿o cómo lo hace Marcos? y digo yo lo hago así porque soy yo y Marcos lo hace así porque es él entonces él te explicará su forma de verlo y yo te explicaré mi forma de verlo y eso es hacer nuestro propio karate aún siendo de un mismo dojo no tiene por qué hacer todo el mundo igual karate no tiene que ser así eso es extremadamente refrescante incluso porque es un paso fuera de la norma de la exactitud no quiero decir la exactitud técnica porque no es exactitud técnica pero ese ese detalle estético estructural que es una pandemia dentro del karate donde tienes que hacer aunque tengas un cuerpo diferente y una concepción diferente y un nivel un sistema nervioso y motriz diferente tienes que hacer las cosas exactamente como lo hace tu maestro y termina siendo la copia de otra persona y no siendo tú es refrescante y me encanta esa posición sensei pero estamos en el 2020 estamos apenitas saliendo me parece de la pandemia del COVID-19 el karate entra en las olimpiadas el año que viene ¿qué va a pasar con nuestro karate? ¿hacia dónde vamos? bueno sin duda creo que el karate que entre en las olimpiadas aunque ya en París ya es difícil que continúe pero que el karate esté en las olimpiadas de Tokio sin duda es una gran noticia hoy día karate tiene más visibilidad que nunca en medios de comunicación en televisión en prensa sin duda eso es una gran noticia y además para los jóvenes y la los niños que practican ese karate deportivo evidentemente el sumum de un deporte son las olimpiadas ¿no? eso es lo mejor que puede haber en ese aspecto por otro lado el otro tipo de karate ese karate que no depende de federaciones y ese karate que no tiene vistas a deporte ni a ese karate siempre va a seguir existiendo como te digo el ti tiene 600 años y y ha seguido existiendo ese karate continuará ese karate los doyos tampoco se van a llenar de más gente porque el karate sea olímpico eso no no pasó tampoco en el judo ni pasó en el taekwondo y en karate tampoco va a pasar no va a atraer a más gente lo que sí va a hacer es que el karate deportivo tenga más visibilidad y eso es perfecto para los que se dedican al deporte porque tendrán mejores medios de vida yo cuando practicaba o sea cuando estaba en la selección nacional entrenábamos muchas horas pero yo les cuento muchas veces a mis alumnos y demás como entrenábamos durante todo el día por la mañana y por la tarde y yo por la noche me tenía que ir a descargar camiones y volvía temprano por la mañana mis compañeros me dejaban la ventana de la residencia abierta para que yo pudiera colarme dormir una o dos horas y seguir entrenando y así lo tenía que hacer o pedir vacaciones en un trabajo o irme de un trabajo para poder irme a competir a un campeonato eso no es vida y nadie se puede dedicar a algo en exclusiva en esta situación entonces el que el karate sea olímpico le dará a la gente que se dedica al karate deportivo mejor forma de vida pero por otro lado el karate tradicional o el karate clásico o el karate okinawa seguirá igual no le influirá para nada me parece muy acertado a su análisis no quiero robarle demasiado tiempo pero está tan interesante a ustedes acaban de nombrar karate clásico karate original karate tradicional hoy los más grandes exponentes del karate deportivo provienen de dos que se autodenominan como karate tradicional ¿hay una diferencia entre el karate original y el karate tradicional? hay un abismo de diferencia y sin duda no puede ser lo mismo no es lo mismo la forma de moverte no es la misma con una idea que con otra el karate por ejemplo el karate deportivo en cuanto a kata como ya te digo funciona a través de espasmos nerviosos de estímulos fuertes movimientos explosivos tan explosivos que a veces se saltan movimientos porque no es más rápido eso no es velocidad para mí pero bueno hay una diferencia increíble aunque ahora hay una tendencia entre el mundo de los competidores porque yo me mantengo llevo bastantes años en esto y me he movido en diferentes campos y tengo conexión con mucha gente y hay una tendencia ahora los competidores de élite están como intentando recurrir a aquellos utensilios del karate por ejemplo ves a un competidor de élite que está utilizando un chishi que lo están utilizando no de forma correcta lo están utilizando mal pero sale con un chishi en un vídeo o intentan golpear al maquihara bueno están como recurriendo a ese a ese karate puro ¿no? pero no es lo mismo no puede ser lo mismo porque en Okinawa hay una palabra que se llama Kimochi Kimochi significa tener alma de algo o tener corazón de algo y entonces a muchos maestros de karate de Okinawa más que la calidad técnica le importa que el practicante que llega de fuera a su dojo tenga ese ese alma ese espíritu o ese corazón de karate ¿no? y entonces esos maestros quieren ver quieren ver no que tú quieres aprender para mejorar para mejorarte a ti para mejorar tu ego y para mejorar tu técnica y que quede muy bonito quieren ver que tú practicas simplemente por el hecho de que el karate forma parte de ti o incluso lo que quieres es convertir o hacer que el karate mejore y ser un mejor y hacer un mejor karate ¿no? o legar un mejor karate a las generaciones que vienen después entonces hay una gran diferencia entre tener Kimochi o no tener Kimochi y tener otro tipo de aspiraciones ¿no? que no tienen por qué ser malas depende de lo que estés buscando pero sin duda no es lo mismo arte marcial y deporte no pueden ser lo mismo porque tienen propósitos diferentes Sensei estoy completamente de acuerdo pero lo que también quiero hacer decir a la audiencia que quizás no esté que no esté consciente de su existencia de que no lo conozca de que por lo general cuando yo entro en contacto con una persona que tiene laureles a nivel deportivo lo primero que me entero es de que lo primero que uno sabe que uno ve en su página web o en su es que soy campeón es campeón mundial de esto siete veces campeón mundial o lo que sea en cambio estuve semanas comunicándome con usted usted nunca me dijo nada de nada me enteré por terceros en una una letra muy pequeña lo último que se decía de usted de que era campeón mundial este lo cual denota denota dos cosas en mi cabeza así superficialmente denota de que usted no está en esto por el ego usted siente una responsabilidad un compromiso que va más allá que trasciende su persona que trasciende es un compromiso por el arte y que y que tiene una perspectiva muy saludable en cuanto en cuanto a a lo que uno puede ver como logros personales y está concentrado en el en su desarrollo personal más que en los en los en los puntos en las partes puntuales de lo que haya digo tampoco en ningún momento me he enterado de que sé que tienes esto Dan en ningún momento me lo ha dicho o sea eso refleja una profundidad de carácter una profundidad de compromiso muy especial y lo cual me hace me hace sentir profundamente agradecido de de que me dio este tiempo y aparte saber de que de que no importa que el karate entre en las olimpiadas y de que el campeón mundial baile Gangnam Style cuando gana su medalla de oro porque hay guardianes que que administran esta herencia como debe ser con amor y con respeto y con conocimiento le doy muchas gracias por esta entrevista me alegro por la audiencia que va a tener el gusto de poder escuchar esto y le invitaría en algún momento si tiene si tiene ganas yo intento hacer de vez en cuando un un podcast apartado donde invito maestros a somos por lo general tres o cuatro o cinco y tratar un tema de distintas perspectivas de distintos horizontes me encantaría si pudiera participar muchas gracias a ti Jorge por la entrevista por estas palabras tan bonitas que me ha dedicado ahora y por supuesto sería un placer para mí estar en ese en esa serie de entrevistas que haces cuenta conmigo por supuesto muchas gracias sensei la verdad que no puedo esperar para 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 publicar espero que hayan disfrutado de esta entrevista tanto como yo disfruté al hacerla la verdad que sensei Víctor López es una persona inspiradora es un líder es un sensei en toda la dimensión de la palabra muchas gracias sensei por brindarnos su tiempo y abrirnos sus puertas durante esta entrevista ahora los dejo con otro monstruo del karate sensei José Navarro hacer karate hace ya unas décadas comencé con un estilo que era dinámico ágil con unas características físicas que afinaban la idea también de lo que era el karate venía acorde con lo que yo pensaba sin embargo hubo un momento en que quizá mis exigencias personales o mi evolución personal me llevaban a entender que el karate era algo más que esto no solamente era una cuestión física de grandes habilidades y tampoco filosófica en el sentido de que tenías que meter la filosofía porque si no no estabas haciendo un buen karate y empecé a entender un poquito que lo importante era la naturalidad de lo que yo sentía lo que se adaptaba bien a mi cuerpo a través de los años evidentemente el cuerpo cambia no siempre para peor no tiene por qué cambiar para peor pero yo sentía que esa forma de moverse se iba un poco de los patrones lógicos del movimiento aunque bueno me daba una cierta destreza temporal pero bueno veía muchos compañeros lesionados y tuve mis dudas entonces empecé a practicar un estilo que aparentemente es rígido duro pero que para mí es la búsqueda de la naturalidad posiciones altas muy naturales muy encajado en el suelo no tenía nada que ver con lo otro que era la antítesis que era la máxima expresión del movimiento aunque eso se fuera de la lógica entonces yo creo que que tenemos que tener libertad de cambiar estilos si si sentimos que lo necesitamos si sentimos que es vital para mí el karate es importante no es simplemente un hobby para mí es una forma de entender la vida yo todo me organizo toda mi mi vida digamos que la organizo a través del karate si tengo algún problema pienso en karate entreno apaciguo si me sale algún compromiso siempre me pregunto bueno es me coincide con mis entrenamientos me corta mi práctica entonces todo digamos que mi punto de referencia o mi punto de encaje está dentro del karate entonces no se trataba solo de hacer un estilo porque con ese había comenzado y entonces para mí es la el estilo no es el no es el techo donde uno llega sino que es el suelo donde uno se apoya durante un tramo del desarrollo pues uno o bien de forma consciente se apunta en ese karate que ve que le gusta o es circunstancial es decir es el dojo que está más cerca de casa el que me coge mejor por horarios o o simplemente es que no conoces otro pero si si hay una evolución natural eh eh tienes que tener la capacidad de cambiar si si así lo necesitas no tienes por qué ser esclavo de un estilo no tienes por qué ser esclavo ni siquiera de una forma es más a veces incluso no hace falta cambiar de estilo sino que dentro del mismo estilo puedes hacer modificaciones que te vengan bien pero estas modificaciones que te vengan bien no es por por cuestión de comodidad sino por cuestión de lógica es decir el el si el karate no te sirve a todos los niveles y tú eres el que está supeditado al estilo y no el estilo a ti entonces creo que algo falla eh tiene que haber una cierta coherencia porque desarrollamos un karate para crecer a nivel a todos los niveles ¿no? a nivel físico obviamente si entrenamos bien vamos a llegar sanos vamos a estar sanos vamos a estar ágiles eh vamos a tener eh un cuerpo digamos que responda a las diferentes demandas que nos va que nos ofrece la vida ¿no? o que no o que la vida no nos pone a prueba ¿no? que puede ser desde lo más simple correr a coger un autobús eh o yo que sé o huir de de alguien que te quiere agredir con un con un arma ¿no? entonces tener esa esa parte física que que en un momento dado nos puede salvar eh más allá del bienestar ¿no? o como algo funcional luego hay una parte emocional estamos equilibrados nos sentimos bien por lo tanto nuestro estado de ánimo es alto eh afrontamos las cosas de una manera más sosegada y a nivel mental hay un desarrollo en natural ¿por qué? porque el karate siempre te pone problemas siempre te pones obstáculos para que lo sobrepases no puedes trabajar karate como si fuera AIO sino que hay un kata nuevo que tienes que solucionarlo que tienes que descubrirlo hay un oponente nuevo frente a ti que tienes que trabajarlo que tienes que estudiarlo hay un ejercicio nuevo que te dice que te dice si la elasticidad que tenías es suficiente para hacerlo si la potencia física es suficiente si la velocidad es suficiente entonces el karate es una herramienta que te está componiendo constantemente a prueba y eso es bueno quiero decir que yo creo que la mayoría de los karatekas hacemos karate por eso porque nos sentimos vivos a través de la práctica entonces muchas veces cuando algunos unos compañeros un poquito más escépticos que yo y quizás menos fluidos me preguntaban pero no es necesario cambiar de estilo obviamente no es necesario es como ¿es necesario cambiar de dieta? pues depende si te va bien no si te va un poco regular no solo es aconsejable es que es necesario hacerlo entonces el karate que para mí como dije antes tiene una importancia vital en mi vida no se trata de hacer un estilo de karate no se trata de estar en un grupo donde convulgamos con una idea sino se trata de de que ese karate a mí me sirva bajo mi mi punto de vista bajo mi concepción y hoy día puedo decir que no me he equivocado es más yo pienso que podría cambiar otra vez de estilo si lo necesitara lo que pasa es que decirlo de esta manera queda un poco raro porque es como si no te queda bien esta chaqueta me cambio la otra no va por ahí cambio de estilo es un término un poco ambiguo realmente yo lo que cambio es mi forma de entender las cosas es decir la sensación corporal que tengo cuando me muevo cuando hay un movimiento que me dice algo más que el otro cuando yo veo un maestro de un estilo determinado que digo ah eso es lo que yo quiero hacer y lo que pasa es que en el conjunto hay catas hay movimientos técnicos quijón hay unos principios donde uno afina más entonces más que cambiar de estilo quizás es cambiar de concesión pero bueno como es un poco complicado explicar esto porque si no se tiene la experiencia al final queda queda raro decirlo y escucharlo porque tiene que ver con una experiencia personal de de como tuve las cosas entonces una de las cosas que yo he aprendido a lo largo del tiempo es que el karate no tiene que ser un dogma de fe es decir no tenemos que creernos las cosas porque si quizás a lo mejor ahí como entran muchos términos filosóficos incluso yo diría que religioso uno cree tiene fe de que haciendo eso concretamente le va a llevar a un sitio determinado a un estado determinado ¿no? todo el mundo pues decimos no yo soy humilde no 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 quiero los maestros ¿no? pero en realidad todos buscamos la maestría si no, no practicaríamos además no tendría sentido practicar para quedarse siendo un principiante queda muy bonito a la hora de expresarlo frente a los demás ¿eh? socialmente es correcto no puedes llegar a un sitio y decir yo soy un maestro obviamente ¿no? porque somos seres sociables y tenemos que socializar ¿no? pero pero lo que sentimos seguramente es diferente somos maestros de algo porque hemos perfeccionado un kata durante muchos años nadie la hace o la mayoría de la gente no la hace como nosotros hemos sudado mucho hemos trabajado mucho para llegar a eso ¿eh? y luego bueno están las apariencias entonces es importante entender que que si no practicamos siempre con la sinceridad suficiente de que lo que de que lo que estamos haciendo es lo que nos va bien y lo correcto no estamos llegando a ningún sitio estamos dando como el ratón que da vueltas sobre sobre la jaula ¿no? creyendo que avanza pero en realidad no avanza yo he visto incluso compañeros donde se le enseña una kata pero la rechazan por el hecho de no ser de su estilo es decir como si el estilo dijera no no nosotros hacemos estas kata y las demás no valen ¿no? no utilizan ninguna herramienta que no sea aquella que está dentro de su escuela hombre sentirse dentro de un grupo estar integrado sentirse parte de algo es importante ¿vale? pero tenemos que sentirnos parte de algo siendo nosotros un todo no no una porción nosotros no necesitaríamos no tendríamos que necesitar de algo externo que nos motive constantemente porque la práctica es energía si uno practica bien te incita a practicar más a practicar más y después eso tú lo compartes con el resto del grupo lo lo ofreces digamos ¿no? te alimentas del grupo y el grupo se alimenta de ti pero si se tiene ciertas carencias de cualquier tipo a nivel técnico a nivel personal es fácil ¿no? entonces bueno digamos que del ego ¿no? en ese concepto de grupo y el grupo a la vez lo que hace es refugiarse dentro de de una máscara que llamamos estilo ¿eh? donde donde los demás estilos no están equivocados pero posiblemente tengan menos parte de verdad que la que yo tengo y y entonces es complejo salirse de esa de ese ambiente porque además el ambiente favorece determinados aspectos es decir no no bueno a veces no ¿eh? a veces los grupos las grandes organizaciones los los estilos más bien coartan ¿por qué? porque para mantener a un grupo para sostener a un grupo no puede haber diferentes ideas ¿eh? porque entonces no es un grupo ¿qué ocurre? que siempre va a haber un líder que intente imponerla ¿no? y siempre va a haber gente que comulgue con eso es decir que prefiera un líder de determinado estilo que que lo oriente digamos ¿no? ante su incapacidad de ver pues siempre tiene que haber alguien que lo vea ¿no? pero bueno si entra ya en más profundidad sobre este tipo que habría mucho que hablar yo creo que se tiene que ser valiente en karate siempre se habla de la valentía ¿no? pero muchas veces esa valentía se habla desde un punto de vista casi romántico ¿eh? aparecen las películas aparecen los escritos hay que ser valiente hay que ser tenaz etcétera etcétera pero luego a la hora de dar pasos reales que impliquen muchas veces un cambio sustancial en todos los esquemas que has estado trabajando durante mucho tiempo no se da ese salto por lo tanto hablar de valentía no tiene ningún sentido para mí la valentía es un elemento funcional y fundamental dentro de un budoca siempre y cuando obviamente tú tengas esa necesidad personal ¿eh? no se trata de que venga vamos a ser valientes así de forma muy arbitraria sino tú sientes algo y entonces has practicado para eso o sea muchas veces los enemigos como se suele decir ¿no? la típica frase también que se usa en las artes marciales son invisibles ¿no? pero yo creo que son visibles lo vemos lo vemos venir a no ser que sea un virus como ocurre ahora normalmente nosotros detectamos rápidamente cuáles son nuestros enemigos ¿no? entonces el el poder dar ese paso es es un acto de madurez ¿eh? que además esa madurez aparece de forma también natural a través de la práctica constantemente estás practicando 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 estás practicando no solamente con el cuerpo ¿eh? no se trata de hacer Mizuki todos los días Mil Kata porque la mente también se acomoda a eso entra en un estado de inercia y al final no evoluciona ¿eh? perfeccionas la técnica pero no hay una evolución más allá del gesto que estás haciendo lo que hace es acentuar digamos incluso los errores ¿no? entonces la práctica como un como la totalidad es decir una forma de pensar trabajar que yo pienso esto y busco herramientas para para que esa idea se acabe expresando a través del movimiento porque Karate no deja de ser trabajado con el cuerpo ¿no? utiliza todos aquellos recursos que que me sean útiles tanto directos como transversales y a veces esa 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 práctica es la que se tiene que concebir dentro de Karate lo demás pues bueno está bien te lleva a un determinado sitio a partir de que hay una edad o un o una pausa por lesión o lo que sea al final todo lo que se ha perdido se va se va quitando ¿no? pierde sensaciones pierde movilidad y y te queda aquello que has practicado si has practicado de forma externa pues pues el físico ya sabe que te va a castigar en un momento dado si tienes experiencia esa experiencia se va a quedar obviamente ¿no? entonces hay aspectos importantes que hay que tener en cuenta ¿no? para mí existen estilos visualmente hablando existen pero si profundizas realmente en los valores del estilo casi todos son iguales todos los maestros hablan de lo mismo de los de los principios que se deben usar de de lo que si vale y no vale no hay no hay una gran diferencia leyendo el otro día sobre las máximas de Funakoshi o sobre los preceptos de Itosu al final no no dicen cosas diferentes sin embargo parece que trabajan estilos diferentes ¿no? y yo no sé no conozco la historia ni he visto ni he visto a suficientes maestros de la época para ver si todos hacían karate igual seguramente no pero yo creo que en este momento si se ha acentuado mucho las diferencias es decir la gente quiere ser diferente este es mi estilo yo hago duro este es más suave este es más largo este es más corto nosotros tenemos tales catas hay un una sensación de querer definirse en exceso ¿vale? y de lo que se trata es sobre todo de practicar de practicar y de practicar entonces yo aconsejo y aliento a que si tienes esa necesidad tampoco es necesario cambiar de estilo es decir pero que que veas que hay en los otros ¿no? yo se lo digo a veces a algunos compañeros de práctica muchas cosas que yo conozco ahora me han venido porque he practicado con gente de otros estilos que me han ofrecido visiones nuevas de la práctica ideas nuevas y y sobre todo una comprensión del arte desde otras perspectivas ¿no? es como la música y la danza que no tienen porque estar unidos de hecho cuando se juntan ya sabemos el resultado ¿no? la belleza entonces bueno puede ser a lo mejor algo paradójico o conflictivo decir que si existen estilos evidentemente existen ¿vale? pero son necesarios son son lo tenemos que practicar toda la vida es decir estoy castigado a a tener que practicar el estilo es como el que vive en el barrio ¿no? nace en un barrio y no tiene por qué quedar ahí toda la vida después y si le sale buen trabajo y y tiene posibilidades pues se acaba intentando mejorar su vida ¿no? su calidad de vida y se posiblemente se mude entonces no no tenemos por qué seguir el mismo camino que hemos comenzado así que bueno esta es mi reflexión sé que es la reflexión de un karate que haya mayor no tenía estas reflexiones porque no son dudas yo no tengo muy claro cuál es el camino del karate pero bueno son reflexiones de un karate que haya no mayor pero en el sentido negativo pero si adulto y que espera seguir teniendo y finalmente como lo prometimos cerramos el podcast de hoy con el sensei Gerardo Valves y sus todio apuntes disfruten qué tal compañeros del do mi nombre es Gerardo Valves y desde hace cinco décadas transito por la senda del karate en este ya largo peregrinar he sumado una infinidad de vivencias tanto personales como así también recuerdos y anécdotas de maestros conocidos y de otros que no lo son tanto me encantaría gracias a este espacio poder compartirlas con todos ustedes a través de lo que yo denominé hace ya mucho como mis dollo apuntes deseo de corazón contribuir aunque solo sea mínimamente en vuestra búsqueda y de esta forma poder llegar a convertirme con el tiempo en un buen compañero de viaje términos como Bum Bum Ryo Do On Ko Chi Shin y Kyudo Mugen marcarán el rumbo de esta nueva experiencia que nos llevará espero a develar misterios y derrocar mitos acompáñenme espero no defraudarlos gamba te kudasai por siempre queridos amigos que tal compañeros del lo hoy comenzamos en esta nueva andadura que yo he dado a llamar dollo apuntes y abrimos esta primer página con lo que podría ser la historia etimológica del ti es bien sabido que te o ti en el dialecto de Okinawa es el nombre anterior que tuvo el karate lo que originalmente se denominó ti con el tiempo se fue convirtiendo en el karate que hoy conocemos esto es aproximadamente entre 1897 y 1907 posteriormente cambia su nombre y su forma de ser escrito principalmente cuando he llevado al Japón continental durante la era Showa en 1926 no obstante si hay constancias anteriores de esta denominación antes de salir de Okinawa por ejemplo Hanashiro Chomo Sensei escribió en su artículo llamado Karate Kumite en 1905 que él ya utilizaba los caracteres para describir karate además de acuerdo con la teoría comúnmente aceptada los caracteres para denominar karate se dice que ya habían comenzado a ser utilizados también por Anku Itosu cuando enseñó karate en la escuela normal de la prefectura de Okinawa también por 1905 el hecho había sido aclarado en la revista Ryukyu Kokyu en el número 53 de agosto de 1900 que los caracteres para karate fueron utilizados ya antes esto está extractado del Okinawa Karate Kobudo Jiten en su página 671 entonces cabe preguntarnos ¿cuándo se usó la denominación TIE entonces? durante una mesa redonda con Nagamine Shoshin Sensei en la era de la posguerra Shibana Shoshin Sensei explicó lo siguiente según varias conversaciones que tuve con mi maestro Itosu Anko fallecido en 1916 a la edad de 95 años originalmente había un sistema llamado TIE en Okinawa eso también puede ser visto como una saga heroica escrita por Oni Oshiro Oni Ofogushiku también llamado Goeku Kenju que aparentemente vivió allá por el año 1469 entonces ¿podremos pensar que había TIE desde el siglo XV? por cierto Goeku Kenju es el antepasado de Mabuni Dunchi del clan K de los cuales Mabuni Kenwa Sensei era descendiente fue desde 1899 que Shibana Sensei se convirtió en estudiante de Itosu por lo que escuchó esta historia sobre TIE varias veces entre 1899 y 1907 según esto el término TIE existió mucho antes de ese momento además como ya viéramos Hanashiro Chomo también discípulo de Itosu Sensei en el famoso simposio de expertos de Karate de 1936 dijo lo siguiente en los viejos tiempos no se llamaba Karate sino TODI o simplemente TI ¿cuándo fueron entonces esos viejos tiempos? asumimos que Hanashiro Sensei que nació en 1869 hablaba de su tiempo como un adolescente entonces el término TI pudo ser utilizado antes de la década de 1880 aunque se complica enormemente encontrar el uso de la expresión TI en la literatura antes de ese tiempo existe la posibilidad teórica de ir más atrás si tomamos en cuenta que Itosu Sensei usó el término TI por qué no suponer que este término ya existía durante su tiempo de estudiante entre principios y mediados del siglo XIX por cierto TI no sólo se utiliza para significar el nombre anterior de Karate sino también para significar el arte marcial único de Okinawa llamado Uchinadi si el Uchinadi realmente existió o no no plantea ninguna controversia esta discusión sin embargo implica la siguiente pregunta desde cuándo se puede y a quién le correspondería llamarse heredero de un Karate tradicional y a partir de cuándo nacería entonces el Karate moderno lo dejamos acá ya continuaremos profundizando espero que les haya gustado nos vemos pronto compañeros del DOC si tienes comentarios propuestas para temas que quieres escuchar o proponer una entrevista contáctanos a través de nuestra página web de un Karate de un Karate que nos vemos en el próximo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.